Música Bueno, la verdad que con mucha expectativa Vemos que las exposiciones Se están moviendo con mucha gente Tuvimos la semana pasada Palermo Que la verdad que tuvo mucha afluencia de gente Acá estamos preparando el predio Ya hace bastante Para que esté 10 puntos Está hermoso Estamos en obras ahora, limpiando, pintando Ordenando un poco todo Con mucha expectativa Los cabañeros con expectativas Con ganas de venir, de juntarse La parte comercial también Sin duda vamos a tener buenas cabañas En la raza Brangus Que Córdoba es muy fuerte Bráfor También en Angus Que siempre tiene una afluencia importante aquí Así que Limusín vamos a tener La exposición rotativa de primavera Que es la exposición más importante De Limusín después de Palermo Así que con mucha expectativa Limangus también han llamado muchos productores También en las razas bovinas Tenemos la nacional de Texel Que se va a hacer aquí Hampshire Down Siempre importante en la zona Con muchos productores Y bueno después Paul Dorset Boer en Caprinos La verdad que Con mucha expectativa Muchos productores preguntando Con ganas de venir Con ganas de venir a participar Vemos que aquí hay mucho interés Por Limusín Y hay mucha gente que viene A ver el Limusín Y también a comprarlo Digamos son remates Que andan muy bien Esto ha hecho que Los productores de Limusín Le den Un realce especial A la muestra Y bueno Que nos honren Haciendo la rotativa De primavera aquí Vamos a hacer Todas las razas Del día sábado Vamos a arrancar Con Limusín Limangus Angus Hereford y Shorton Y a partir de las 19.30 Vamos a hacer Un espacio especial Para Brangus y Brafford En donde seguramente Serviremos algo Algún competín Para disfrutar de la noche Y que sea un remate especial Para Brangus y Brafford Terminamos con una gran peña Guitarreada Y junta de amigos